En otro orden de ideas, esta mañana, la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado acordó solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, no, perdón, la Comisión de Gobierno del Cabildo de León, acordó solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio que no preste servicios de vigilancia privada a menos que lo soliciten comités de colonos. La regidora Beatriz Manrique, vocal de la Comisión y regidora por el Partido Verde Ecologista, detalló que actualmente seis empresas, en las que se incluyen tres joyerías, dos fábricas de calzado y una vinícola, contratan a la Policía Municipal para que vigile sus instalaciones. Esto le genera a la Administración un ingreso anual de 450 mil pesos. El servicio se oferta a un menor precio que otras empresas de seguridad privada, dijo la regidora. Asimismo, recalcó que la Policía es una corporación municipal que debe velar por todos los ciudadanos, no por empresas particulares. La Comisión de Gobierno aprobó por unanimidad solicitar a la Secretaría de Seguridad que presente la propuesta de modificación a su reglamento para que los policías puedan ser contratados solamente para brindar mayor vigilancia en horas extras en colonias y no en empresas. Esto dijo Beatriz Manrique el día de hoy. Patrullas, paradas, 24 horas afuera de una empresa, policías con arma, con chaleco, afuera de una empresa y además, bueno, salvo las dos fábricas de calzado, las otras son joyerías y es una vinícola. Creo que no hay justificación para un servicio de esta naturaleza. ¡Gracias!